Hola amigos, bienvenidos a películas reseñas con reflexión. Yo soy Carolina y hoy quiero invitarlos a ver una película titulada El niño que domó el viento. Esta película es británica, es una película de drama que dura aproximadamente 113 minutos y es del año 2019. Está calientita verdaderamente. Fue escrita o más bien dicho adaptada, dirigida y protagonizada por este actor británico que lo recordarán por la película de 12 años esclavo que dirigió Brad Pitt y su nombre es un poco extraño pero bueno trataré de pronunciarlo bien y es Chiwetel Ejofor. Y está basada en las memorias o en la biografía, autobiografía de William Tamwamba, un joven de la república de Malawi. Esta película es distribuida por Netflix de modo que ahí la van a poder encontrar y fue estrenada hace poquito, el primero de marzo de este año. Es la historia de este niño que ya les dije su nombre que se llama William Tamwamba y fue premiada en el festival de cine de Sundance de 2018 por el mejor documental. Este niño jovencito, un niño en edad de secundaria de la república de Malawi, perteneciente a una familia pobre entre comillas, ya que en realidad eran poseedores de tierras de cultivo. Su familia eran sembradores del trigo y en el año 2002 aproximadamente se dio una gran hambruna en esta comunidad derivada de varios factores. Una de ellas fue que las grandes tabacaleras de la zona se dedicaron a deforestar toda la región y al no haber árboles, además se dio una gran época de sequía. Las lluvias se atrasaron y al no haber árboles suficientes y raíces. Cuando llegaba a llover el agua, en lugar de permear el suelo y alimentar las semillas que éste contenía, lo que pasaba es que se estancaba y se inundaba y entonces mataba la semilla o aquellas que llegaban a germinar y la planta que surgía de estas semillas era tan débil que pronto el siguiente sol la mataba. Así que empezaron a experimentar escasez en las cosechas, en las siembras, más bien en las cosechas y pues esto fue menguando y golpeando muy fuerte la economía de todas estas familias que vivían de esto en esta región. Y bueno, muchos otros factores. Ustedes saben que cuando una industria como esta, como la tabacalera o como de alguna otra industria muy fuerte llega a una comunidad, lo primero que hace es ir comprando familias. Ir comprando a base a veces del valor monetario o de amenaza o de beneficios. convencer a las familias involucradas para que vendan, para que participen e irlos despojando de sus tierras. Y ese fue el caso. Sin embargo, la familia de William eligió no venderse y seguir luchando contra aquellos que querían deshacerse de todas estas tierras y desplazarlos. Sin embargo, pues no fueron victoriosos en su lucha. La crisis se dio en toda la comunidad, en todo el país. Y dada esta crisis, William se vio obligado a dejar la escuela ya que sus padres no tenían la forma de poder pagar la colegiatura que le exigía la escuela de la zona. Sin embargo, William era un joven en realidad curioso, pero también talentoso. En sus tiempos libres, reparaba los radios de la comunidad de pilas inservibles, iba a un deshuesadero y agarraba todo lo que él consideraba le podía servir. Hacía experimentos, los probaba. Tenía un grupo de amigos bastante ignorantes, pero bastante solidarios con él que lo ayudaban y lo apoyaban en todos sus proyectos. Por este grupo pudo lograr hacer muchos de sus experimentos que después tendrían un impacto importante. Y a pesar de que fue sacado de la escuela, él seguía regresando a la biblioteca, clandestinamente por supuesto, porque no lo tenía permitido, donde escribió, perdón, donde descubrió un libro titulado Using Energy o en su título en español, Usando la Energía. En este libro pudo aprender la forma de desarrollar e implementar un aerogenerador que lograba suministrar agua durante todo el año. Es decir, ideó todo el mecanismo de captación y después de suministrar el agua en todos los campos para que las siembras fueran fructíferas todo el año y que les permitiría sembrar y cosechar con solides. Por supuesto esta fue una gran cosa, pero que no la logró de forma fácil. Realmente dentro de su comunidad el primer obstáculo al que se enfrentó fue quizá al creer en él mismo y en que lo que estaba él pensando era en realidad una gran idea. Cuando las cosas se fueron complicando a tal grado en que ya no había nada más que hacer, más que esperar morir prácticamente, entonces fue el momento en que dijo, no tengo nada que perder y voy a probar mi idea. A lo siguiente que se enfrentó por supuesto fue a la incredulidad de su medio alrededor, principalmente de su padre quien era un hombre duro, sí trabajador y de campo, sin embargo un poco obtuso en cuanto a sus ideas. Prácticamente tuvo que obligar a su padre a que lo ayudara, puesto que necesitaba su bicicleta, es decir su único medio de transporte y en realidad una herramienta muy útil para toda la actividad que como familia tenían. Había que destruirla prácticamente, transformarla para que él pudiera usar todas estas piezas para poder crear y llevar a cabo su experimento. Y era solo un experimento, aunque ya lo había probado de forma muy pequeña utilizando un dínamo de una bicicleta para generar luz. Este proyecto que él tenía en mente obviamente era mucho más ambicioso y si fallaba en realidad significaba que iban a perder un gran bien de su familia. Una bicicleta. Pero bueno, al final y después de luchar contra oposición y contra algunas otras complicaciones, lo logró y logró implementar este artefacto en su comunidad haciéndolo funcionar de forma exitosa. Fue una gran proeza de este joven y rápidamente fue conocida por supuesto. Esta proeza le significó y le abrió las puertas del mundo entero. Por supuesto que primeramente en su país y después se fue extendiendo de tal forma que él pudo llegar a Estados Unidos a estudiar una carrera y su historia fue conocida por muchos medios de comunicación mucho muy famosos. Lo más importante y esperanzador de todo esto es que es una historia real. Él fue elegido más tarde como uno de las 30 personas de menos de 30 años que cambiaron la historia del mundo. Y es que actualmente es un innovador ingeniero que ha ocupado su talento y conocimiento para ayudar a las comunidades menos favorecidas. Esta película se limita a contarnos el acontecimiento que lo impulsó e hizo famoso. Lo demás pues lo conocemos ya después. Actualmente William tiene 32 años. Y esta película sobre su vida nos deja muchas, muchas reflexiones. Una y como ya dije es que siempre en la vida creo que el primer obstáculo que tenemos a vencer es nuestros propios límites mentales. William se enfrentó tantas veces teniendo ya la idea en su cabeza. Se limitó a ponerla en práctica quizá por pensar o menospreciarse a sí mismo. Después es necesario vencer también la oposición externa y a veces de las personas más cercanas a nosotros. Eso es algo muy importante. Esta película también nos comprueba, es una película o historia más que nos comprueba que a pesar de tener las circunstancias todas en contra, es posible destacar o desarrollar. O quizá precisamente por tenerlo todo en contra es que se llega a destacar de esta manera. La creatividad, el ingenio y el talento ocurren a cualquier nivel y en cualquier parte del mundo. Y es precisamente la necesidad lo que los detona. También podemos ver cómo la preparación y el conocimiento harán que tu talento sea algo útil. ¿Cuántas veces también nos hemos encontrado por ahí gente tan, tan talentosa que desdeña ese talento y que no lo prepara, no lo cultiva y no lo hace crecer? Y mucho más allá, no le es útil a nadie. Otra de las cosas es que siempre es bueno mantener la humildad y usar lo que sabes para un bien mayor o un bien común o un propósito más elevado que el mero hecho de saberlo o conocerlo. Verdadamente es una película valiosa que me gustaría recomendarles y que creo que les va a gustar mucho. Tengo que decir que en cuanto a la dirección de esta película, al principio es un poco, pareciera un poco lenta. Los hechos se van dando de forma muy, muy, muy lenta o así pareciera en algún punto. Sin embargo, creo que lo que quiso hacer este director y actor de esta película al mismo tiempo fue dejarnos ver en realidad el panorama en el cual William desarrolló esta chispa de talento y de ingenio y de innovación. Pareciera que al final todo se desenlaza de forma mucho más rápida, pero creo que en realidad ese era el objetivo. Primeramente saber bajo qué contexto se dieron todas estas cosas, aún más para hacernos ver y comprender que no hay circunstancia, no hay situación que en realidad nos limita cuando de verdad necesitamos hacer algo para cambiar nuestra vida o cambiar nuestro entorno. Espero que puedan verla, buscarla, que la disfruten, que les guste, pero que sobre todo les aporte algo valioso a su experiencia de vida actual. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto.